Sí, era bella Sí, era muy bella Como una rosa Como una estrella Como una hoja me sigue en el aire de la primavera Sí, sí, era bella Sí, sí, era muy bella Y era orgullosa Como una hiedra Y me fingía un amor que jamás lo sentía de veras Solo quería sentirse halagada y oír que era bella Bella, bella Insoportablemente Bella, bella Bella, bella Inaguantablemente Bella, bella Bella, bella Insoportablemente Bella, bella Bella, bella Inaguantablemente Bella, bella Bella, bella Bella Ella, sí, era bella, sí, era muy bella Pero vacía, pero tan fría Que al abrazarla pensaba que estaba abrazando una piedra Sí, sí, era bella, sí, sí, era muy bella Ella, para mirarla, para adorarla Para cuidarla igual que se cuida la cosa más tierna Para decir que uno tiene guardada una cosa muy bella Bella, insoportablemente Bella, 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 bella Inaguantablemente Bella, 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 bella Bella, insoportablemente Bella, 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 bella Inaguantablemente Bella, 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 bella Bella, insoportablemente Bella, bella, bella Cuando era un chiquillo Qué alegría Jugando a la guerra Noche y día Saltando una verja Verte a ti Y así En tus ojos Algo nuevo Descubrir Las rosas decían Que eras mía Y un gato Y un gato me hacía Compañía Desde que me dejaste Yo no sé Por qué La ventana Es más grande Sin tu amor El gato que está En nuestro cielo No va a volver a casa Si no estás No sabes mi amor Qué noche bella Presiento que tú estás En esa estrella El gato que está Triste y azul Nunca se olvida Que fuiste mía Más sé que sabrá De mi sufrir Porque en mis ojos Una lágrima Hay Querida, querida Vida mía Reflejo de luna Que reía Si amar es cerrado Culpa mía Te amé En el fondo Que es la vida No lo sé El gato que está En nuestro cielo No va a volver a casa Si no estás No sabes mi amor Qué noche bella Presiento que tú estás En esa estrella En esa estrella El gato que está Triste y azul Nunca se olvida Que fuiste mía Más siempre serás En mi mirar La trima clara De primavera El gato que está En la oscuridad Sabe que en mi alma Sabe que en mi alma Una lágrima Hay El gato que está Triste y azul Nunca se olvida Que fuiste mía Más siempre serás En mi mirar La trima clara De primavera El gato que está Triste y azul Nunca se olvida Que fuiste mía Más siempre serás En mi mirar La trima clara De primavera La 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 Las tardes sin tu amor Me son tan frías Las horas de mi reloj Siempre son largas Yo abrazo con mi llanto La ventana Cuando la tarde se abraza Con la noche Y del amor aquel Que quise darte Solo me quedan versos Y añoranzas Solo mi almohada a veces Me consuela Soñando que me duermo Entre tus brazos En tu libro de recuerdos Habrá un sueño Del que te hicieron Despertar siempre Mis besos Pero cruel la distancia Más nos separaba Y me dejaste atrás Sin esperanzas Déjame regresar A contemplarte Quiero mirar de nuevo Tu sonrisa Ya no voy a luchar Contra el destino Solo verte una vez Y después irme Déjame regresar A contemplarte Déjame regresar De nuevo Tu sonrisa Ya no voy a luchar Contra el destino Solo verte una vez Y después irme Déjame regresar A contemplarte Déjame regresar A contemplarte Tu sonrisa Ya no voy a luchar Ya no voy a luchar Ya no voy a luchar Contra el destino Solo verte una vez Y después irme Te voy a luchar No voy a luchar Cuando recibas esta carta tú Seguro abriste ya ese sobre azul Que a tu puerta muy temprano llegó Con doce rosas en el interior El calendario te dirá el por qué El remitente te hablará de mí Y otra vez mi recuerdo brillará con más luz Sentirás tal vez amor que tú O me sigues amando y pensarás mil cosas Correrás junto a las rosas Que mandé Son doce rosas que hablarán por mí Son doce rosas que te gritan Vuelve Y cada una significa un mes Llorándote Son doce rosas que hablarán de ti Del gran amor que para mí tú eres Sé que sientes lo mismo por mí Perdóname Sin ti no sé qué hacer Cariño Doce rosas que hablarán por mí Son doce rosas que te gritan Tan vuelve Y cada una significa un mes Y cada una significa un mes Llorándote Son doce rosas que hablarán de ti De gran amor que para mí De gran amor que para mí tú eres Sé que sientes lo mismo por mí Perdóname Perdóname Sin ti no sé qué hacer Celos de tus ojos cuando miras a otra chica Tengo celos Celos de tus manos cuando abrazas a otra chica Tengo celos Celos Cuando te encuentras con alguien Cuando caminas con alguien Cuando te siento feliz Yo tengo celos, tengo celos Hoy quiero bailar solo contigo Hoy quiero soñar que tú eres mío Hoy te daré todo mi amor en un abrazo Y tú prometerás que nunca más Me harás sentir nunca más, nunca más, nunca más, nunca Celos de tu boca cuando besas a otra chica Tengo celos 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 de la noche que comparte tus secretos Tengo celos Celos Cuando te miro a los ojos Cuando te siento a mi lado Cuando te veo marchar Yo tengo celos, tengo celos Hoy quiero bailar solo contigo Hoy quiero soñar que tú eres mío Hoy te daré todo mi amor en un abrazo Y tú prometerás que nunca más Me harás sentir nunca más, nunca más, nunca más, nunca más, nunca Celos de tus ojos cuando miras a otra chica Tengo celos, celos Celos de tus manos cuando abrazas a otra chica Tengo celos 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 Habíamos prometido no llorar Perdóname Quizás esta sea la última vez que nos sentamos a tomar un café juntos Quizás es la última vez que nos vemos Así que tratemos de estar bien, por favor Me quiero llevar como recuerdo una sonarisa Por favor no llores más ¿Te acordás aquella tarde que nos conocimos? Fue muy lindo conocerte Y fue muy lindo todo lo que pasó entre nosotros, pero... Ya pasó Ahora es necesario separarnos No sigamos haciéndonos mal Lo nuestro ya se estaba convirtiendo simplemente en una rutina Y el amor... El amor es otra cosa Al amor hay que alimentarlo todos los días con esas pequeñas cosas que nosotros... Y ya perdimos Se enfría tu café Aquí nadie se tiene que sentir culpable La gente nos mira, por favor, no llores más Te quiero Te quiero No... Lo nuestro es una costumbre Y el amor es otra cosa Ahora me voy Es lo mejor para los dos Te deseo mucha suerte Que seas muy feliz us Adiós Te quiero Te quiero Adiós Chao Sí, sí, sí... Quiero envolverme en tus brazos Que no quede entre tú y yo un espacio Naja, ser el sabor de tu boca y llenarme toda con tu aroma Naja, ser confidente y saber por dentro quién eres tú Naja, como un tatuaje vivo, impregnarme en tu ser, no borrarme de ti Naja, yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti Naja, yo no te pido la luna, solo te pido el momento De rescatar esta piel y robarme esa estrella que vemos tú y yo al hacer el amor Naja, correr en contra del viento, conocer todos tus sentimientos Naja, los cuerpos entrelazados, esperemos todos los inviernos Naja, bésame y en mis labios hallarás calor Naja, siénteme, frágil y de papel, como tiemblo por ti Naja, yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti Naja, yo no te pido la luna, tan solo te pido el momento De rescatar esta piel y robarme esa estrella que vemos tú y yo al hacer el amor Naja, yo no te pido la luna, tan solo te pido la luna, tan solo quiero entregarme para siempre a ti Naja, yo no te pido el momento Tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti Yo no te pido la luna Solo te pido el momento De rescatar esta piel y robarme esta estrella Que vemos tú y yo a nacer en la mona Yo no te pido la luna Tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti Yo no te pido la luna Solo te pido la luna Adelante proseguiré mi camino Evitando fracasar con otro amor Olvidando todo lo sucedido Y perdonando todo sin rencor No te guardo rencor Eres libre de ti Pero te pido un favor Que no hables bien y mal de mí Olvidarnos tú y yo Será mucho mejor Fácil es para ti Ya que tienes otro amor El amor No pudo ser posible Que penetrara en ti Ni mi ansiedad Ya que dices Tener otro cariño Que lo que quieres Que lo que quieres Te lo da No te guardo rencor Eres libre de ti Pero te pido un favor Que no hables bien y mal de mí Olvidarnos tú y yo Será mucho mejor Fácil es para ti Ya que tienes otro amor Muchas gracias Te agradezco Los momentos de felicidad Te deseo buena suerte Porque no me verás ya jamás Muchas gracias Te agradezco Los momentos de felicidad Te deseo buena suerte Porque no me verás ya jamás 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 El hombre que yo amo Tiene algo de niño La sonrisa ancha Tierna en la mirada Tiene la palabra De mil hombres juntos Y es mi loco amante Sabio e inteligente El hombre que yo amo No le teme a nada Pero cuando ama Lo estremece todo Guerrero incansable En busca de aventuras Tiene manos fuertes Calidas y puras El hombre que yo amo Sabe que lo amo Me toma en sus brazos Y lo olvido todo Él es mi motivo Él es mi motivo Es mi propio sol Él me da alegrías Que nadie me dio El hombre que yo amo Sabe que lo amo Vuela siempre lejos Pero vuelve al nido El hombre que yo amo El hombre que yo amo Sabe que lo amo Yo lo quiero loco Pero loco El hombre que yo amo Siempre sabe todo No sabe de enojos No entiende rencores Él arregla todo con sabiduría Con solo mirarme Con solo mirarme Me alegra la vida El hombre que yo amo Camina en mi mente Es mi único ídolo Entre tanta gente Él hace una fiesta Con mi pelo suelto Ladrón de mis sueños Suende de mi almohada El hombre que yo amo Sabe que lo amo Me toma en sus brazos Y lo olvido todo Él es mi motivo Es mi propio sol Él me da alegrías Que nadie me dio El hombre que yo amo Sabe que lo amo Vuela siempre lejos Pero vuelve al nido El hombre que yo amo Sabe que lo amo Yo lo quiero loco Pero loco mío El hombre que yo amo Sabe que lo amo Me toma en sus brazos Si lo olvido todo Él es mi motivo Es mi propio sol Él me da alegrías Que nadie me dio El hombre que yo amo Te extraño más que nunca Y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo Al amanecer Espera otro día Por vivir sin ti El espejo no miente Me veo tan diferente Me haces falta La gente pasa y pasa Siempre tan igual El ritmo de la vida Ella me parece mal Era tan diferente Cuando estabas tú Si que era diferente Cuando estabas tú No hay nada más difícil Que vivir sin ti Sufriendo en la espera De verte llegar El frío de mi cuerpo Pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido Sería tan feliz No hay nada más difícil No hay nada más difícil Que vivir sin ti Que vivir sin ti No hay nada más difícil Sufriendo en la espera De verte llegar El frío de mi cuerpo El frío de mi cuerpo Pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido Sería tan feliz La gente pasa y pasa Siempre tan igual El ritmo de la vida Me parece mal Que era tan diferente Cuando estabas tú Si que era diferente Cuando estabas tú No hay nada más difícil Que vivir sin ti Sufriendo en la espera De verte llegar El frío de mi cuerpo Pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido Sería tan feliz No hay nada más difícil Que vivir sin ti Sufriendo en la espera De verte llegar Fue más o menos así Vino blanco noche Y viejas canciones Y se reía de mí Dulce embustera La maldita La maldita primavera Que queda de un sueño erótico Sí De repente me despierto Y te has ido Siento el vacío de ti Me desespero Como si el amor doliera Y aunque no quiera Y aunque no quiera Sin querer Para enamorarme Para enamorarme Basta una hora Basta ligera La maldita primavera Basta ligera Me hace daño Me hace daño Solo a mí Lo que tu paso dejó Es un beso que no pasa De un beso Una caricia que no Suena sincera Un te quiero Un te quiero Te quiero Y aunque no quieras Sin querer No piensa en mí Sí Para enamorarme ahora Volverá a mí La maldita primavera Que importa sí Para enamorarme Basta una hora Basta ligera La maldita primavera Basta ligera Me maldiste Solo a mí Déjame amarte Como si el amor Te hiciera Y aunque no quiera Sin quererlo Piensa en mí ¿Qué importa a ti? Para enamorarme Basta una hora Basta ligera La maldita primavera Basta ligera Para ti Para mí Mirándote a los ojos Juraría Que tienes algo nuevo Que con palme Empieza ya mujer No tengas miedo Quizá para mañana Sea tarde Quizá para mañana Sea tarde ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar Se enamoró de ti? ¿De dónde eres? ¿A qué dedica el tiempo libre? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Pregúntale Es un ladrón Es un ladrón Es un ladrón Que me ha robado todo Hoy ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde eres? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale 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 ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Pregúntale Es un ladrón Pregúntale Que me ha robado todo Arréglate mujer Se te hace tarde Y llévate el paraguas por si no Él te estará esperando para amarte Y yo estaré celoso de perderte Y abrígate Que sienta bien ese vestido frío Sonríete Que no sospeche que has llorado Y déjame Que vaya preparando mi equipaje Y perdóname Si te hago otra pregunta ¿Cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo ¿Cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale 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 ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Pregúntale Es un ladrón Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Pregúntale 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 Por eso vete Y pega en la vuelta Jamás te pude comprender Vete Olvida mis ojos Mis manos Mis labios Que no te desean Estás mintiendo Ya lo sé Olvida que existo Que me conociste Y no te sorprendas Olvídate Todo Que tú Para eso Tienes la experiencia Por eso Vete Olvida Mi nombre Mi cara, mi casa y pega la vuelta Jamás te pude comprender Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios Que no te desean Por eso vete, olvida mi nombre Mi cara, mi casa y pega la vuelta Estás mintiendo, ya lo sé Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios Que no te desean Por eso vete, olvida mi nombre Mi cara, mi casa y pega la vuelta Hay una chica que es igual Pero distinta a las demás La veo todas las noches Por la playa a pasear Y no sé de dónde viene Y no sé a dónde va Hace tiempo que sueño con ella Y solo sé que se llama Noelia Hace tiempo que vivo por ella Y solo sé que se llama Noelia Noelia, 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 Noelia Yo quiero hablarle de mi amor Pero ella da la espalda y se va Parece que se llama Noelia Parece que me va a llamar Y luego huye sin hablar Hace tiempo que sueño con ella Y solo sé que se llama Noelia Noelia, Noelia, Noelia , Noelia Hace tiempo que no he vuelto a verla Y ya no sé qué será de Noelia Por la noche la busco en la plaga Y en el silencio yo grito ¡Noelia! ¡Noelia, Noelia, 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 Noelia! ¡Noelia! No sé qué será ni si vendrá ¿Más yo la espero? Quiero Yo, el último de todos tus amores Yo, el loco aquel que nunca te olvidó Hoy, te mando estas veinticinco flores Recíbelas mujer, no digas no Ponles agua fresca en un jarrón Llévalo al puro junto a tu cama Si un día siente frío tu corazón Recuerda mujer, que alguien te ama Ponles agua fresca en un jarrón Más por lo que quieras, sé discreta Si alguien te pregunta de quién soy Tú sabrás si escondes mi tarjeta Si, me sé bien ocupada con tus cosas Perdóname si algo interrumpí Hoy, mandándote estas veinticinco rosas Las horas que a diario pienso en ti Ponles agua fresca en un jarrón Llévalo al puro junto a tu cama Si un día siente frío tu corazón Recuerda mujer, que alguien te ama Y ponles agua fresca en un jarrón Más por lo que quieras, sé discreta Si alguien te pregunta de quién soy Tú sabrás si escondes mi tarjeta Ponles agua fresca en un jarrón Llévalo al puro junto a tu cama Si un día siente frío Que hay en tu mirada Que hay en tu mirada Si estoy a tu lado Soy como un chiquillo Te miro y te miro No puedo marchar Y es que me has clavado Con esos ojitos Que me están dejando Sin libertad Y ahora me pregunto Si hay otro motivo Para que aunque quiera No pueda marchar Que hay en tu mirada Que hay en tu mirada Que hay en tu mirada Que me roba el alma Que hay en tu mirada Ay, 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 en tu mirada Esto que me pasa Será por castigo De haber presumido De no ir al altar De haber escapado Dejando en olvido Promesas que fueron Mentiras y más Y por eso ahora Se queda prendido Que hay en tu mirada De tu falda El viento De mi libertad Que hay en tu mirada Ay, 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 ay En tu mirada Que me roba el alma Ay, 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 ay Me roba el alma Que hay en tu mirada Ay, 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 ay En tu mirada Ay, 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 ay Me dirá Basta ya, basta ya, y se irá de mi lado, yo la vi junto a él, y comprendí que había perdido. Sus ojos le gritaban que lo amaba, como hace mucho que no hacer conmigo, me mira hoy con pena porque sabe que la amo locamente como ayer. Recuerdo aquella luna en su cuarto y el viento acariciándole la cara, cuando éramos felices de estar juntos y ahora otros sueños nos separan. Lloraré, quizás sí, quizás no, si no lloras tú, escribiré, quizás sí, quizás no, si me escribes tú. Lloraré, no me importa, creeré lo que digas tú, olvidaré, no te he visto con él si lo juras tú. No ves que estoy llorando como un niño, como un mendigo pido tu cariño, no tengo dignidad ni tengo orgullo, porque te amo mucho más que eso. Como a Dios mismo, te estoy rogando, tú eres mi vida, no me abandones. Lloraré, quizás sí, quizás no, si me escribes tú. Siénteme, no me importa, creeré lo que digas tú, olvidaré, no te he visto con él si lo juras tú. No ves que estoy llorando como un niño, como un mendigo pido tu cariño, no tengo dignidad ni tengo orgullo, porque te amo mucho más que eso. Quizás sí, quizás no, quizás sí, quizás no, quizás sí, quizás no. Quizás sí, quizás no, quizás no, quizás sí, quizás no. Quizás no, quizás no, quizás no, quizás no. querer ver que mis caricias te molestan. Quererte a ti es querer ganar el cielo por amor, es haber perdido el miedo al dolor, es luchar contra nadie en la batalla y ahogar el fuego que me nace en las entrañas. Quererte a ti, quererte a ti, es callar y esperar. Quererte a ti es querer ganar el cielo por amor, es haber perdido el miedo al dolor, es luchar contra nadie en la batalla y ahogar el fuego que me nace en las entrañas. Quererte a ti, quererte a ti, quererte a ti. Alimentar la palabra ternura y esconder mis lágrimas en las espaldas de mis noches en blanco y a oscuras. Lágrimas, lágrimas, de celos y dudas De nada sirve que yo te llore De nada sirve que yo te implore ¿Hasta cuánto y hasta dónde Tengo que esperar que de mí te enamores? Quererte a ti, es querer ganar el cielo por amor, es haber perdido el miedo al dolor, Es luchar contra nadie en la batalla y ahogar el fuego que me nace en las entrañas. Quererte a ti, quererte a ti, es callar y esperar. Quererte a ti, es querer ganar el cielo por amor, Es haber perdido el miedo al dolor, Es luchar contra nadie en la batalla y ahogar el fuego que me nace en las entrañas. Quererte a ti, quererte a ti, es querer ganar el cielo por amor, Es haber perdido el miedo al dolor. Hola mi amor, sé que cambiaste tu número de teléfono y sé que cambiaste hasta el color de tu pelo porque empiezas una nueva vida sin mí. Sabes amor, deseo que encuentres toda la felicidad que yo soñaba poder darte, no lo logré. Perdóname. Sé que te marchaste sin saber, sin escuchar, sin comprender que hay una daga envenenada aquí en mi pecho. El mal ya está hecho ahora, sé que no merezco tu perdón, que lastimé tu corazón. Hoy me avergüenzo, fui el motivo de tu llanto, queriéndote tanto, pues te amo, te amo. Soy un idiota, te perdí, pero te amo. Te amo, te amo, soy un idiota, te perdí, pero te amo. No, no puedo exigir que me perdones, mis errores son graves y es muy duro. Caminé por la senda equivocada cuando me diste amor, ese amor puro. Hoy no sirven de nada mis pregones, cuando quise volver ya era muy tarde. Caminé por la senda equivocada y te hice llorar, soy un cobarde. Sé que otro amor encontrarás, que te dé luz, que te dé paz, que te dé todo lo que yo no supe darte. Quisiera abrazarte, pero sé que no merezco tu perdón, que lastimé tu corazón y hoy naufrago en este mar de tu abandono. Ni yo me perdono y te amo, te amo. Soy un idiota, te perdí, pero te amo. Te amo, te amo. Soy un idiota, te perdí, pero te amo. Te amo, te amo. Soy un idiota, te amo. Soy un idiota, te perdí, pero te amo. Soy un idiota, te amo. Hola. Escucha, dime si tu mamá hoy quisiera atenderme. ¿Es el señor que habló ayer? Yo le voy a avisar, pero creo que se está bañando y no sé si lo podrá atender. Dile por favor que es algo importante y le quiero hablar. ¿Tú hiciste algo a mi mamá? Ella me hace siempre señas y me dice, despacito, dile que no estoy. Y mientras, dime si es que ya vas a la escuela si cuidas tu lección. Dile, son seis años que sufriendo estoy, es justo tu edad. Amor, yo solo tengo cinco años, pero dígame, ¿desde cuándo conoce a mi mamá? Mi corazón lloró y ella no contestó. Pasan mis días sin fe con este amor quemándome. Mi corazón lloró y también se alegró al escuchar la voz que me atendió. Dime si vas de vacaciones como el año pasado a las playas del mar. O si, me gusta bañarme y ahora se hace nadar. Pero dígame cómo es que usted sabe que hace un año que me fui de vacaciones. Dile a tu mamá que yo la quiero mucho y también a ti. Pero si tú no lo conozco, ahora dígame, ¿qué le pasa? ¿Por qué cambiaron su voz? ¿Estás llorando? Mi corazón lloró y ella no contestó. Pasan mis días sin fe con este amor quemándome. Mi corazón lloró y también se alegró al escuchar la voz que me atendió. Dile que atienda, dile que atienda, si se ha marchado, entonces adiós. Adiós, hija. Adiós, hijito. Adiós, hijito. María es mi amor, solo con ella vivo la felicidad Yo sé que nunca nadie más podría amar Porque la quiero de verdad, por eso Mari por favor Dame tu mano y continuemos siempre así Después de todo, ¿qué más te puedo pedir? Si soy feliz, muy feliz Si un día me faltas tú, que Dios me ayude a morir Y a qué no volveré a ser en esta vida feliz Sin ti, María, sin ti, María Sin ti, María, sin ti, María Sin ti, María, sin ti, María María es mi amor, solo con ella vivo la felicidad Yo sé que nunca nadie más podría amar Porque la quiero de verdad Si un día me faltas tú, que Dios me ayude a morir Y a qué no volveré a ser en esta vida feliz Sin ti, María, sin ti, María Si estoy viviendo por ti Como nadie te ha querido Como nadie, como nadie, como nadie te querrá Te lo juro Yo te quise, yo te quiero Y por siempre te querré Te quiero Te quiero como nadie te ha querido Te quiero como nadie te querrá No creas que son solo palabritas No, seguro Que se dicen Nada más Yo te quiero tanto Te quiero tanto Y tanto que aunque lejos Mi calor recibirás Si alguna vez pretendes olvidarme Eso nunca va a suceder No creas que muy fácil te serás Ya estás a mi fundida Y en tus labios A mis besos A mis besos Llevarás Te quiero tanto y tanto Que aunque lejos Mi calor te quemará No pensemos Cosas tristes Para qué hacernos sufrir No empañemos nuestro cielo Con alguna nube gris Te quiero como nadie te ha querido Te quiero como nadie te querrá Te quiero, te quiero, te quiero No creas que son solo palabritas Que se dicen Nada más Mi amor Te quiero tanto y tanto Que aunque lejos Mi calor te quemará Necesito que me creas Te creo Te lo juro Vení, acércate más Abrázame fuerte, fuerte, fuerte Yo veo solamente por tus ojos Yo también Mi vida es la caricia de tu piel También tu amor No importa si tu amor es más pequeño Que el que a ti te puedo dar Te juro que es tan grande Mi cariño Que en su fuego Tú arderás Te quiero como nadie te ha querido Te quiero como nadie te querrá No creas que son solo palabritas No creas que son solo palabritas Que se dicen Nada más Te quiero como nadie te ha querido Mi amor, mi amor Te quiero como nadie te querrá No creas que son solo palabritas Que se dicen Nada más No creas que son solo palabritas Te quiero como nadie te ha querido Te quiero como nadie te ha querido La vi por última vez Aquella tarde Cuando mi alegría Poco a poco se alejaba Y el pobre corazón Melancólico y cobarde Al contemplar su rostro Callaba Sentí frío Y era el frío de la ausencia Sentí miedo Miedo del olvido Adiós Que penetraba en mi cuerpo A su presencia Y sentirme ante ella confundido Adiós le dije Estrechándola en mis brazos Adiós 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 le dije Estrechándola en mis brazos Adiós 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 Me iré ya por el camino Adiós 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 Pero llévame diario en tu recuerdo Me extinguiré si para ti yo he muerto Regresaré a ligarme con tu cuerpo Mi bien a ti Pero llévame diario en tu recuerdo Me extinguiré si para ti yo he muerto Adiós, le dije estrechándola en mis brazos Adiós, adiós Adiós, le dije estrechándola en mis brazos Adiós, adiós Adiós, le dije estrechándola en mis brazos Adiós, le dije estrechándola en mis brazos Adiós, chico de mi barrio ¿A dónde deprisa vas así? Si pasas en bicicleta Yo no te puedo alcanzar Y si andas por el barrio Pregúntale a mi canción Que el lugar deje las calles Pues hoy se escondió Si vienes hacia mi puerta Duerme entre mis brazos y descansa ya Aprisiona mi cintura Que por las terrazas vamos a escapar Vamos a bailar Chico de mi barrio Flores en el pelo Y los pies descalzos Chico de mi barrio Con la cara sucia Y el cabello largo Cuéntame que al fin Vamos a jugar A la libertad De poder amar Y en algún rincón De mi casa estoy Esperándote Si pasas por mi vereda Que juegas con mi pollera Así Dejálame tu sonrisa Siempre en mi vientre estrellas Si vienes hacia mi puerta Duerme entre mis brazos Y descansa ya Aprisiona mi cintura Que por las terrazas Vamos a escapar Vamos a bailar La 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 Chico de mi barrio Flores en el pelo Y los pies descalzos Chico de mi barrio Con la cara sucia Y el cabello largo Cuéntame que al fin Vamos a jugar A la libertad De poder amar Y en algún rincón De mi casa Estoy Esperándote En algún rincón De mi casa Estoy Esperándote Perdóname que al fin Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo hoy adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si él me ha preguntado Le he dicho que no Le he dicho que no Soy honesta con él y contigo A él lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres No te aferres A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Yo seguía de ti enamorada Pero te fuiste Y que regresabas No me dijiste Y si más nada ¿Por qué? No sé Pero fue así Así fue Así fue Así fue Te brindé la mejor de las suertes Me propuse no hablarte ni verte Y de que has vuelto ya ves Solo hay nada Ya no puedo ni debo quererte Ya no te amo Me he enamorado De un ser divino De un buen amor Que me enseñó Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Soy honesta con él y contigo A él lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no te aferres Ni me hagas Más daño No te aferres No te aferres No te aferres Más daño Tame Ay Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¿Cómo te va? Hace tiempo que he deseado hablarte Para saber algo de ti Y sin querer estás aquí Ven junto a mí Ven junto a mí Ven aquí Cierra los ojos y juntitos recordemos Aquellos días del feliz año pasado Cuando tocábamos el cielo con las manos Fue enamorado, yo enamorada Cuando tu cuerpo con mi amor se alimentaba Cuando el invierno era nuestra primavera Cuando reías y también cuando llorabas Cómo me amabas Cómo te amaba ¿Qué tal, mi amor? Dime quién besa hoy tus tiernos labios Dime por Dios Quien con cariño mata tu tristeza Quiero saber algo de ti Y sin querer estás aquí Ven junto a mí Ven junto a mí Ven aquí Cierra los ojos y juntitos recordemos Aquellos días del feliz año pasado Cuando tocábamos el cielo con las manos Tu enamorado, yo enamorada Cuando tu cuerpo con mi amor se alimentaba Cuando el invierno era nuestra primavera Cuando reías y también cuando llorabas Cómo me amabas, cómo te amabas Cierra los ojos y juntitos recordemos Aquellos días del feliz año pasado Cuando tocábamos el cielo con las manos Tu enamorado, yo enamorada Cuando tu cuerpo con mi amor se alimentaba Cuando el invierno era nuestra primavera Cuando reías y también cuando llorabas Que sorpresas da la vida Encontrarte en plena calle Fue una chispa en mi equilibrio Dinamita que estalló Te encontré un poco más flaco Fue mirarte y derrumbarme Te creí, asunto olvidado Y yo otra vez me equivoqué ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Era en silencio la pregunta entre tú y yo Eres feliz, mi bien Eres feliz, mi bien Sin engañar Sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió Fue el encuentro tan pequeño Fue el encuentro tan pequeño Como nunca imaginé Como nunca imaginé Desde entonces como espuma Crecí, asunto olvidado Crecí un miedo a quedar sola Porque no he encontrado a alguien Que me llene igual que tú ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Era en silencio la pregunta entre tú y yo Eres feliz, mi bien Sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió Porque el tiempo ha sido aliado Madurando este querer No debimos separarnos Con error Ahora no sé ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? 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 Porque a mi puerta el amor nunca volvió No quería saber lo que era el amor Pero nada No sabía, yo creía saber lo que era sentir, pero no lo sabía, a soñar y a vivir, a sentir y a pensar, me he aprendido por ti. Tú me has hecho sentir como nunca jamás he sentido en la vida, tú me has hecho llorar y gritar de emoción con tu amor sin medida, y me has hecho saber que hay un mundo especial que yo no conocía. Tú me has hecho sentir y me has hecho temblar y vibrar con tu amor, y no quiero perderte, yo quiero tenerte conmigo una eternidad, porque me has enseñado la forma increíble de amar sin fin. Yo jugaba al amor con el alma en un sueño y la luz apagada. Yo jugaba al amor sin deseos de amar y de amor no temblaba, yo era un malta oa mansa hasta que te encontré, hasta que te encontré. Tú me has hecho sentir como nunca jamás he sentido en la vida, tú me has hecho llorar y gritar de emoción con tu amor sin medida, Tú me has hecho llorar y me has hecho llorar y me has hecho llorar y gritar de emoción con tu amor, y no quiero perderte, yo quiero tenerte conmigo una eternidad, Porque me has hecho llorar y 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 gritar de emoción con tu amor sin medida, Y me has hecho llorar y me has hecho llorar y me has hecho llorar y gritar de emoción con tu amor, y no quiero perderte, yo quiero tenerte conmigo una eternidad, Porque me has hecho llorar y gritar de emoción con tu amor, y me has hecho llorar y gritar de emoción con tu amor, y no quiero hacer llorar y gritar de emoción con tu amor. Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así Porque nadie me ha tratado con amor Porque nadie me ha querido nunca huir Yo soy rebelde porque siempre y sin razón Me negaron todo aquello que pedí Y me dieron solamente incomprensión Y quisiera ser como el niño aquel Como el hombre aquel que es feliz Y quisiera dar lo que hay en mí Toda cambia de un amistad Y soñar, y vivir, y olvidar el rencor Y cantar, y reír, y sentir som lo amar Yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así Porque nadie me ha tratado con amor Porque nadie me ha querido nunca huir Y quisiera ser como el niño aquel Como el hombre aquel que es feliz Y quisiera dar lo que hay en mí Toda cambia de un amistad Y soñar, y vivir, y olvidar el rencor Y cantar, y reír, y sentir som lo amar ¡Suscríbete al canal! 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 Siempre, con miradas siempre nos damos todo el amor Hablamos sin hablar, todo es silencio en nuestro andar Amigos simplemente, amigos y nada más Pero quien sabe en realidad, lo que sucede entre los dos Si cada quien llegando la noche finge un adiós Cuanto daría por gritarles nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados, con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor Cuanto daría por gritarles nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados, con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no aceptan nuestro amor No, 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 no aceptan nuestro amor No, 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 no aceptan nuestro amor El cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados, con ganas de seguir amándonos No, 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 no Amanecer con él A mi costado no es igual estar contigo No es que esté mal ni hablar Pero le falta madurar Es casi un niño Blanco como el yogur Sin ese toro que tú llevas En el pecho Fragilidad De flor Nada que ver con mi perverso favorito Sin tus niñas arañándome la espalda Sin tus manos que me estrujan Todo cambia Sin tu lengua envenenando mi garganta Sin tus dientes que torturan Y endulzan yo no siento nada Hacer el amor con otro No, no, no No es la misma cosa No hay estrellas de color rosa No destilan los poros del cuerpo Ambrosía salpicada Y cada vez te quiero Hacer el amor con otro No, no, no Es como no hacer nada Mata fuego en la mirada Mata fuego en la mirada Mata fuego en la mirada Mata dar el alma en cada beso Y sentir que puedes alcanzar el cielo Quise olvidarte Quise olvidarte Con él Quise vengar todas tus infidelidades Y me salió Tan mal Que hasta me cuesta respirar Su mismo aire Los mechones de tu pelo negro crespo Tus caderas afiladas y escurridas Esa barba que raspaba como lija Y tu sonrisa retorcida Son lo mejor que hay en mi vida Hacer el amor con otro No, no, no No es la misma cosa No hay estrellas de color rosa No destilan los poros del cuerpo Ambrosía salpicada Cada vez te quiero Hacer el amor con otro No, no, no Es como no hacer nada Falta fuego en la mirada Falta dar el alma en cada beso No, no, no No, no, no No, no No, no Necesito una compañera Que me ame Que en verdad me quiera Que no tenga maldad Que en su alma tenga humanidad Que me sepa querer Que me sepa querer Sin temor a perder Yo necesito una compañera Que me ame Que en verdad me quiera Que me ayude a vivir Y que nunca, nunca sepa mentir Que conozca el dolor Que valore el amor Porque ya he sufrido tanto, tanto Que hoy no puedo detener mi llanto Y no puedo callar mi soledad Ay, qué soledad La felicidad ¿Dónde está? Yo la quiero encontrar Porque ya he sufrido tanto, tanto Que hoy no puedo detener mi llanto Y no puedo callar mi soledad Ay, qué soledad La felicidad ¿Dónde está? Yo la quiero encontrar ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? La felicidad Porque ya he sufrido tanto, tanto Hoy no puedo detener mi llanto Y no puedo callar mi soledad Ay, qué soledad Ay, qué soledad La felicidad ¿Dónde está? Yo la quiero encontrar Yo la quiero encontrar Porque ya he sufrido tanto, tanto Hoy no puedo detener mi llanto Hoy no puedo detener mi llanto Y no puedo callar mi soledad Ay, qué soledad Tres, 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 tres Venía remando en una barca que venía aproximándose hacia mí. Él me miró, me sonrió y yo coquetamente viendo hice como que no vi. Me dijo hola, ¿por qué tan sola? En ese tiempo estaba muy decepcionada en el amor. Le conté toda mi historia, de mi infierro y de mi gloria, la experiencia de un intento, de un ayer que mal viví. Al lado de un querer que me hizo ver mi suerte, me quería causar la muerte y por eso fue que huí. Y me encontré con esos ojos verdes claros, como los mares, como los lagos. Y yo admiré su boca que no habló mentiras, la nueva historia hoy se escribía, un bello idilio recién nacía. Me hizo una guirnalda con puras mugambillas, la puso en mi frente, yo me sentí divina. Me convirtió en su reina y me llevó en su barca, vivimos a lo lejos del puerto de Vallarta. Oímos de las olas, un canto dulce y suave, vivimos las gaviotas, mis consentidas aves volar. Y al ritmo de la barca, yo me entregue en sus brazos, me perdí en el verde, mirar de sus ojazos. Vimos, vivos el sol ponerse, vivos oscurecerse, y de un momento a otro el lucero apareció. Nos vimos en silencio, pedimos tres deseos, dos M con C 10. Hoy mi deseo es, estar en esa barca, volver a estar en el edén, del puerto de Vallarta. Hoy mi deseo es, estar en esa barca, volver a estar en el edén, del puerto de Vallarta. Oh... ¡Oh... Oh... Oh... Una vez que te vayas tú Sola quedaré y lloraré Esa vez que no te vea más En ti pensaré y lloraré Tú te irás a cualquier lugar Yo me quedaré y lloraré No habrá risas a mi alrededor Porque nada yo podré escuchar Tan vacía mi vida estará Tanta falta a mi ser tú le harás Y lloraré Nada será como antes sin ti Y por mi bien he de aprender a sufrir Y nada será como ayer Y ya sin ti lloraré Una vez que te vayas tú Sola quedaré y lloraré Esa vez que no te vea más En ti pensaré y lloraré Tú te irás a cualquier lugar Yo me quedaré y lloraré Ay, lloraré Tú lloraré No habrá risas a mi alrededor Porque nada yo podré escuchar Tan vacía mi vida estará Tanta falta a mi ser tú le harás Y lloraré Ya sé que lloraré No habrá risas a mi alrededor